Calidad y seguridad fueron los dos elementos claves para que 12 restaurantes fueran reconocidos con la acreditación de buenas prácticas de salubridad por la Municipalidad de Los Olivos. Este evento se realizó en el Centro de Innovación y Emprendimiento Cielo. Primero, ¿cuáles eran los objetivos del programa? Los objetivos del programa eran asegurar la calidad o es asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, ¿cierto? Para que las personas o los clientes que vayan a estos establecimientos saludables tengan la garantía de que estos productos van a ser inocuos, ¿no? Que no me van a causar daño contra la salud. Ese es el primer tema que sería la seguridad alimentaria. Este proceso de evaluación duró siete meses. De los 26 establecimientos de comida, solo 12 fueron los escogidos. El Aguajal, Cebichería Pisis, La Posada del Pez, La Matarina, entre otros, fueron algunos de los restaurantes saludables. Pues nosotros muy contentos de haber obtenido este logro, ¿no? Y comprometidos, ¿no? Con el tema de la cadena de frío, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para el consumidor, ¿no? Bueno, me siento muy orgulloso, me siento emocionado, aparte porque fue un esfuerzo durante siete meses, a partir también de las inspecciones que hemos tenido durante esos meses, siempre la presión que hemos tenido de la misma municipalidad, nos hace también enseñar que dar una buena atención al público y no solo a la atención, aparte también del producto, un producto bien presentado, con higiene y a partir para ir adelante así todos. Cabe indicar que los puntos a evaluar fueron los factores de reglamentación alimentaria, calidad en los alimentos y bebidas. Asimismo, la capacitación a través de talleres de información por la dirección de salud. Luego de la premiación, los galardonados hicieron gala de los mejores platos típicos del Perú. ¿Cuál es la pesadilla de la casa? Es la churrajería, nosotros somos un servicio de churrajería. En estos platos, en este buffet, estamos ofreciendo las croquetas rodicio, la tradicional de las carnes rodicio, que son las carnes enrolladas con tocino y pollo enrollado con tocino. La causa es con relleno de pulpa de cangrejo, es muy rica, es pura papa amarilla con bastante crema de ají amarillo. A ver, ¿y eso de aquí nos puedes explicar? ¿Es un ceviche con...? Es el ceviche lopisis, se trata del ceviche mixto, ya que las conchas negras servían en la copa. Es riquísimo, delicioso, así es. Todos estos restaurantes se comprometieron a seguir brindando un servicio de calidad y mejorar cada día más en su atención para el público de Lima Norte. ¡Gracias!